Con fecha sufre y el olor de amor no aguanto Para esta vida mejor te quiero ahora muerte Me voy para el cielo desde tu lado Y de tu corazón que no podemos seguir Lo que yo quiero es que en toda la vida Que en todo el hombre, que en todo el hombre, gracias a ti Adiós, vamos a pasar La chica de esa vida, mira La chica de esa vida, mira La chica de ese amor La chica de esa vida, mira La chica de ese amor Y de tu corazón que no puedo ser Porque he crecido, ya estoy agradecido He preguntado que no es mi mamá Una mamita que vienes de llorar Y yo querido, no quiero ir a mi mamá Una mamita que vienes de llorar 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bien, brazo amigo! ¡Gracias! 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 El alto dice, vamos a bailar, a la cadera, en este lugar, el alto dice, vamos a cruzar, a la cadera, en este lugar, el alto dice, vamos a cruzar, gracias, gracias, hasta la próxima. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!